Me da gusto y no verlos aquí porque ya sé porque sabemos todos por qué estamos y estamos sumamente indignados y estamos verdaderamente con ganas de ir a tomar otras acciones mucho más radicales para que se nos pague lo que se nos debe pagar puntualmente. Estamos a día 6 de julio y hay miles de pensionistas, pensionados jubilados que todavía no reciben su pensión. Hay muchísima gente enferma, muchísimos enfermos que están en su casa postrados y que apenas pueden hablar o caminar como van a estar aquí y que nos hablan diciendo qué pasó, cuándo van a pagar o qué saben ustedes y saben que sabemos nada, porque ahora la táctica es esa, ignorarnos, ignorarnos, ni nos ven ni nos oyen, porque saben que todos se lo han robado, que están dejando al Estado saqueado hasta el último centavo o también lo están haciendo para que el próximo gobierno no tenga pero ni un clavo y no pueda hacer nada absolutamente. Antes de salir huyendo para que no los metan a todos ellos en la cárcel, están diciéndose vamos a llevarnos hasta el último centavo de los veracruzanos. Y los veracruzanos deberían estar aquí con nosotros, apoyándonos, deberían estar aquí porque el dinero es de todos, no nada más de los jubilados. A donde se encuentra la oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Flavino es un mentiroso de marca. Fueron dos visitadores y se observaron el gran problema. Nosotros continuaremos ya el trámite, si se escucha, continuaremos entonces el trámite ya con los informes desahogados. Recuerden ustedes, nosotros dijimos claramente desde la primera vez que los recibimos que nuestra ley establece hasta un término de seis meses y yo les dije... Quiere que se vaya el gobernador, ¿verdad? ¿Cuántos muertos quiere? ¿Cuántos muertos quiere? Explico, compañeros. Calma, calma compañeros. ¡Felicina! ¡Felicina! Calma, calma, por favor, compañeros. ¡Felicina! 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 Nosotros hemos hecho todas las diligencias pertinentes para poner nuestra queja. Y ustedes han hecho todo lo posible para dilatar los procesos. Usted nos habla de un tiempo, de un tiempo que la ley establece. Pero la ley no dice, oye, tárate todo el tiempo, ¿eh? Tárate todo el tiempo para que mientras sigan haciendo de la suya los ladrones. ¿Saben lo que usted es? Cómplice de esta situación. Usted tiene la obligación. Y usted está aquí para representarnos y defender a la sociedad. No para solapar a los ladrones. Estamos hartos de estas diligencias que todo lo que hacen es retrasar las cosas. ¿Y sabe lo que va a pasar? Va a pasar una cosa extraordinaria para Ripley. Vamos a demandar a la Comisión de Derechos Humanos. Eso es lo que vamos a hacer. Porque estamos cansados, señora. Cansados de que vengan a darnos cosas estúpidas. Nosotros no somos estúpidos. Conocemos la ley. Conocemos nuestro derecho. Estamos haciendo el ejercicio de nuestro derecho de forma respetuosa, decente. Nos hemos limitado siempre a respetar a la sociedad. Porque tenemos la simpatía de la sociedad. ¿Y ustedes qué hacen? Dilatarlo todo. Guardarlo en un cajón. Para que mientras... Sí, señora. Sí, porque no han dado la recomendación que tiene el tiempo que podía haber dado. Tenemos las pruebas suficientes y bastantes que le dimos desde que venimos a presentar nuestra queja. Como los visitadores se han comprometido con nosotros. Pero necesitamos un empuje. Una gente que dé la cara por los jubilados y la gente del pueblo. Necesitamos que este cargo sea digno. Necesitamos que nos acompañen. Porque en Palacio de Gobierno no hay interlocución. ¿Qué más pederechos quieren? ¡Siete meses! Necesita algo oportuno. ¡Vamos! Además de que no le hagan daño más. ¿Una casa del pueblo? ¿Está usted integrada con todos? ¿Está usted entregada? A la verdad. Somos gente de mucho nivel. No le vamos a hacer daño. ¿Usted está haciendo un buen hacer? Nos han defendido con el cuello. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos viendo aquí en mi casa.